hola youtube mis amigos, recuerden que hay que ganar Spiderman, A-Kai, O-Metro-Chain, O-Misterio todo el día por youtube, todo el día abajo en comentarios por favor youtube, por favor tome like eso que pasa ahora, todo el día chicos, todo el día en youtube todo el día, Spiderman, A-Kai, O-Metro-Chain, O-Misterio bueno youtube, te veo ahorita, bye